Toma, papel, si no es una chela, relájense, disfrútenlo. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Mariana de la China nuevamente con ustedes en las recetas de Tamás. El día de hoy les traigo una receta maravillosa, súper portátil, que puede funcionar como un snack, como una colación, como quiera. Vamos a hacer envueltos de jamón con queso. Son horneados con pasta hojaldrada, quedan deliciosos. Vamos a empezar, ya saben qué hacer, agarren pluma, papel, si no es una chela, relájense. Es la receta de Tamás número 137. Pues ahí estuvieron los ingredientes, vamos con la primera lectura, les explico rapidísimo. Lo que vamos a hacer primero es estirar nuestra pasta hojaldrada, a que quede bastante delgadita. Por dentro vamos a colocar el jamón con queso y dieron una salsa de pesto, una pintadita de salsa de pesto. Encima lo cubrimos otra vez con la pasta hojaldrada, lo cerramos bien, esto en forma rectangular, digamos. Le hacemos un par de hoyitos con un tenedor, pintamos con huevo y lo metemos al horno. 180 a 200, o sea que quede doradita y bien cocida. Están súper fáciles de hacer, vamos a empezar. Bien, pues ya empecé, entonces lo primero que hice fue estirar bien mi pasta hojaldrada y cortarla en esta forma rectangular grande. De ahí saqué ya para hacer cuatro más pequeños. Entonces tengo ya mis ingredientes. Lo que vamos a hacer bien fácil, vamos a tomar el jamón, voy a hacer uno. Lo colocamos dentro, queso también, lo compré así ya rebanado porque es más sencillo obviamente. Queso por encima y tomamos la salsita pesto y vamos a colocar una cucharadita, nada más ahí. Ok, este es mi envuelto ya como tal de jamón con queso. Voy a tomar la parte de arriba y simplemente lo voy a cubrir. Voy a sellar bien los bordes con un tenedor, voy a hacerlos todos. Igual le pongo aquí un decoradito, algo así con la pasta, ojalá que me sobró y los vamos a meter así tal cual al horno. Listo, ya hice los cuatro y ya coloqué, si ven, un poquito de la yema de huevo, nada más en los bordes, para que quede bien bien sellado con el tenedor. Vamos a hacerle nada más así, un patrón, no importa que tenga yema de huevo, entonces ahorita le voy a poner por encima, así jalando. Ok, voy a hacer todos los bordes así, de todos y vamos a ir al horno. Así quedaron, ya están listos para entrar al horno. Arriba, si ven, los barnicé nada más con un poco igual de la yema de huevo y le puse unos hoyitos con el tenedor para que respire bien y se cose por dentro totalmente la masa. Entonces, si estuviera al horno, 180 grados hasta que quede bien doradito y cocido y ahorita nos vemos. Esta receta se puede hacer casi que con cualquier ingrediente por dentro. Estos mismos, así con la pasta hojaldrada, quedan súper ricos con atún, de puro queso, también de rajas con crema, quedan deliciosos. Entonces, eso ya va a estar en 5 minutitos y ahorita ven cómo quedan. Pues hemos terminado. Ya quedaron, vean qué ricos se ven. Ya abrí uno para que lo vean, bueno, corté uno para que lo vean. Jamón, quesito, pesto. Una delicia, de verdad. Tienen que probarlos. Intentenlos en su casa y me cuentan cómo les va. Ya saben qué hacer. Regálenme la manita, denle click, suscríbanse en el canal, activen sus notificaciones y síganme en redes sociales. Nos vemos con un besito. Chao. Pruébenos.